Bueno, y en otros temas, millones temen que la nueva ley de inmigración anunciada por el presidente Donald Trump, basada en méritos, desate nuevas deportaciones. Nos vamos a Washington con Armando Guzmán. Él nos explica en qué consiste esta reforma. Desde anoche todos quieren saber cómo será el plan de inmigración del presidente. Será importante, dice. Será además basado en mérito, lo que el país no ha hecho en 25 o 30 años. Cada año, Estados Unidos admite cerca de un millón de inmigrantes legales a quienes concede residencia permanente. 12% de esas tarjetas verdas son concedidas a quienes tienen bases familiares en Estados Unidos o capital. Pero además, profesiones que puedan aumentar la competitividad del país y o contribuir a descubrimientos médicos, por ejemplo. Lo más importante, la gente podrá venir legalmente. El plan está inspirado en la inmigración a Canadá. Así tomémoslo como ejemplo. Su plan migratorio, el plan de méritos de inmigración de Canadá, que consiste en un plan de calificaciones que depende de las habilidades de los extranjeros que quieran migrar para vivir en Canadá. En la que demuestren su nivel educativo, su dominio del inglés y el francés, las lenguas oficiales del país, sus habilidades únicas de trabajo y su experiencia en los campos que el Ministerio del Trabajo canadiense emite cada semana. Y no todos necesitan ser grados superiores. A veces lo que buscan son soldadores o plomeros. Depende de la necesidad económica del país. Lo que usted necesita saber es que el plan debe ser a largo plazo porque la frontera con México está cerrada y seguirá así durante muchos meses. Recuerde que la inmigración legal está suspendida. Y tome en cuenta que según fuentes en el gobierno, el plan de Donald Trump no sería de amnistía. Esto es, no legalizaría a los millones de personas que están indocumentadas en Estados Unidos. El primer plan que presentó Kushner no satisfizo a Donald Trump, quien lo envió a trabajar más en cuestiones de seguridad en la frontera. Por eso ahora con Kushner trabajan seguridad nacional por la cuestión de la frontera, el Departamento de Agricultura, por los trabajadores temporales y la Procuraduría General de Justicia para evitar demandas que inhabiliten al plan. Este plan de Kushner era más difícil la naturalización de los residentes y para eso el plan eliminaría los subsidios que recibe la gente para naturalizarse estadounidense. Es cierto que el presidente de los Estados Unidos tiene toda la potestad en asuntos de inmigración, pero cuando se habla de una nueva ley, entonces hay que involucrar al Congreso. Y el presidente dice también que él estaría abriendo un camino para la ciudadanía de los Dreamers. Para eso se necesitaría al Congreso también. Y lo que es difícil es que un Congreso como el actual tome un asunto tan controvertido y tan difícil en un año de elecciones. Washington Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV.